No, todavía vamos a seguir insistiendo. ¿Ha hablado con la Secretaría de Hacienda, Presidenta? No, no es un asunto de la Secretaría de Hacienda, es del INE. No debe costar tanto la elección, no le puede costar tanto la democracia al pueblo de México y hay manera de reducir los costos. Entonces, la Secretaría de Gobernación va a estar en contacto con el INE, vamos a seguir insistiendo en que no es necesario tanto recurso, sobre todo cuando no hay financiamiento a los partidos políticos en esta ocasión, para que sea tan onerosa la elección del Poder Judicial. ¿Es decir que el gobierno va a trabajar para que esta propuesta no llegue al Congreso? Vamos a estar en diálogo, diálogo, diálogo.